En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Ministerio de Gobernación ilegalizó otras tres universidades privadas este lunes al cancelarle su personería jurídica. La resolución del acuerdo ministerial fue publicada en la Gaceta Diario Oficial. Las universidades canceladas por el régimen a través del MIGOP son Fundación Pro Universidad Metropolitana UNIMED, la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua UNN y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua UNADENIC. En lo que va del año suman ya ocho universidades ilegalizadas y quince desde que la dictadura comenzó el descabezamiento de estos centros de estudio. El opositor venezolano Juan Guaidó, precandidato del Partido Voluntad Popular en las primarias que lleva a cabo la oposición en su país, advirtió que es posible un escenario similar al nicaragüense en las próximas elecciones de 2024 que implicaron la persecución y arresto de aspirantes presidenciales y destacados opositores. El escenario de Nicaragua es un escenario factible para Venezuela. Para los que no saben, Ortega aprehendió a todos los precandidatos y legalizó partidos, como ya hizo Maduro en el 2018, denunció el líder político. Un adolescente de 17 años del municipio de Morrito, Río San Juan, fue desterrado de Nicaragua a Costa Rica tras ser detenido por una publicación en Facebook que hacía referencia a la rebelión de abril de 2018 contra la dictadura sandinista. La expulsión se realizó el pasado 19 de abril. El adolescente de iniciales EMB es sobrino del excarcelado político Armando Robles Alaniz, de Morrito, Río San Juan, quien fue desterrado y enviado a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. El arquitecto Arnoldo Guillén dijo desde México, donde fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega, que teme por la seguridad de su familia en Nicaragua. Nicaragua es una cárcel sin libertad de expresión. Yo estoy libre en México, pero temo por la seguridad de mi familia en Nicaragua, dijo en una entrevista con el diario mexicano El Universal. Y en el hábito internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suspendió el domingo una gira por la península de Yucatán tras reconocer que dio positivo a COVID-19, la tercera vez que contrae la enfermedad. López Obrador escribió en sus cuentas de redes sociales que no es grave. Efectuó su comentario después de que surgieran reportes en la prensa local de que López Obrador se sintió débil el domingo por la mañana y tuvo que cancelar su gira algo que su portavoz presidencial negó. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Bien, fin de semana en el que hubo varios acontecimientos que recordar. Este fin de semana cumplió un año más de muertos, cinco años de muertos. Nuestro colega periodista, cinco años de asesinado, nuestro colega periodista Ángel Gaona. Ángel murió en el ejercicio de su función periodística cubriendo las protestas allá en Blufill, en las calles de Blufill. Y yo recuerdo que estaba, no en mi casa, porque en ese momento estábamos recordándonos todos, no estábamos en los lugares de siempre, estábamos recordados en diferentes puntos. Estaba en otra casa, y recuerdo claramente cuando alguien mandó un mensaje diciendo que Ángel Gaona lo habían asesinado. Y todos fuimos a ver el video. Ese video que está ahí y que uno lo impacta nuevamente cuando lo ve, cuando lo escucha, el grito desesperado, se oye el disparo, y se ve como la cámara, el teléfono que lleva Ángel en la mano se pierde cuando va cerca de la caseta de un banco, que dice, miren cómo dejaron la caseta de este banco, y cae. Y después vimos otro video de otra persona que lo va siguiendo atrás y capta el momento en el que se derrumba Ángel Gaona. Y el grito desesperado de quienes estaban ahí entre ellos, la también ahora fallecida, la callo, gritando Ángel, Ángel, Ángel. Impresionante. Recordar esta muerte y la falta de justicia también, ¿no? La falta de justicia y reclama, sigue reclamando justicia. Ángel Gaona. Miguel U Sandoval, su viuda, escribió este fin de semana un texto muy conmovedor, solo voy a leer una parte porque es bastante extenso. Pero dice lo siguiente. No he dejado de quererte y amarte un solo día de mi vida. En mi mente permanece tu sonrisa inigualable. Mis estados de ánimo cambian de un momento a otro y llorar se me ha vuelto algo más que normal. Es rutinario en mi vida y en mi día a día hablar de ti, de cómo eras, lo que hacías y a qué te dedicabas. Me rectifica que eres inreemplazable. Ángel Eduardo, acá se te extraña muchísimo, mi amor. Trato de ser fuerte día a día, pero ese vacío y esa soledad que ha dejado a cada momento estremece mi corazón, en donde muchas veces me he sentido perdida, frágil y sola en este país. Nunca pensé perderte y peor de esta manera en plena cobertura periodística ese 21 de abril del 2018. Se cumplen cinco años y yo te lloro como el primer día. Después describe Miguel Liud todo lo que ha significado para la niña de ambos, ¿no? Para Amandita. Y dice, mi ángel, tú sabes cómo diera todo de mí por tenerte acá y que vieras y compartieras con nosotros las diversas experiencias que a diario vivimos con nuestra hija. Seguimos haciendo actividades que nos inculcaste. Ver la luna, comer arepas, panqueos y comer hamburguesas, tus favoritas. Ver películas juntas los fines de semana, pero siempre haces falta tú, mi amor. Cinco años de pérdida. No te olvidamos, mi gordo bello, y esperamos que goces de todo lo bonito del cielo con papá Dios. Y sabes que no hay día que no te buscan el inmenso cielo azul. Amo ver el cielo y saber que tú estás ahí. Te amo, mi ángel. Dice, escrito más largo, yo solamente he tomado algunos fragmentos de este sentimiento derramado por Miguel Liud en su página de Facebook. Y nosotros como periodistas seguimos exigiendo justicia. Su padre murió sin poder verlo, ver la justicia. Su mamá tampoco ha podido verla. Y nosotros como periodistas, como colegas, vamos a seguir exigiendo que haya justicia. Porque los dictadores y sus secuaces se inventaron que un par de muchachos a los que metieron tras las rejas por mucho tiempo fueron los que lo mataron a Ángel Gaona. Eso no fue así. Había una enquina en contra de él y de parte de gente de la Guardia Sandinista. Ahora, recuerdo que los primeros minutos después de esa tragedia, vista por miles de personas, esa muerte dramática de Ángel Gaona, aparecía diciendo en la dictadura que también era un periodista sandinista el que habían matado. Pero se les cayó inmediatamente el argumento porque Ángel había publicado en su Facebook lo que pensaba de lo que estaba ocurriendo en las calles. Yo conocía a Ángel Gaona personalmente cuando fuimos a una de las primeras pruebas de hacer café con voz desde largo. Lo hicimos desde Bluefield y andábamos con Oscar Ortiz, padre, nada que ver con el sapo que trabaja para la dictadura en Canal 8. Y Oscar también estaba vendiendo una capacitación a periodistas en temas audiovisuales. Oscar con un gran talento, productor de televisión extraordinario. Y ahí estaba Ángel entre los periodistas, muy entusiasta, muy contento. Recuerdo que después de salir de una de las transmisiones, ya no teníamos nada que hacer y nos tomamos una cerveza y comimos algo. Y un tipo con mucho entusiasmo por lo que hacía en el meridiano, que era el medio de comunicación por medio del cual transmitía sus informaciones. Entonces uno se encuentra con que un periodista pierde la vida en medio de una manifestación con un disparo certero en la nuca. Le salió por delante en el rostro. Y esa muerte, al igual que cantidad de muertes, 355 dice la CIDH, son más. Todas, todas, sin excepción, pesan sobre los hombros de los dictadores, el vetusto Daniel Ortega y la patibularia criminal Rosario Murillo. Vamos a seguir exigiendo justicia por la muerte de Ángel Eduardo Gaona, presente, presente y presente. Ese fue uno de los eventos que durante el fin de semana se recordó y que no se puede dejar a un lado. Otro es que el 23 de abril de hace 5 años se realizó la primera gran marcha en Managua, convocada por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y fue para ir a respaldar a los muchachos que estaban atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua o Poli y que recibían fuego y metralla de los guardias y los paramilitares, de los guardias sandinistas y los paramilitares sandinistas. Estas imágenes son increíbles porque en ese entonces, Rosario Murillo, la esperpéntica, espantosa, criminal del Carmen, estaba descalificando para arriba y para abajo seres pequeños, minúsculos, puchos, puchitos y fue impresionante, verdaderamente impresionante. Esta es la conferencia de prensa en la que se está convocando a la marcha. La mayoría de estos empresarios, la mayoría de estos empresarios, están fuera de Nicaragua y si están en Nicaragua están pecho en tierra, como se dice, y algunos de ellos seguramente arrepentidos de haber estado en este momento, en esa conferencia, convocando a esa gran marcha. ¿Sí, señor? ¿Se quieren acordar bien de la marcha? Esa multitudinaria marcha de los puchitos, aquí está, recuérdenla. Vean ustedes, ahí vienen los minúsculos. Ese pueblo que ustedes ven ahí, ese pueblo está esperando el momento de poder salir otra vez. Ese pueblo azul y blanco, deportado, ese 23 de abril del 2018. Ese pueblo está en sus casas, repudiando a la dictadura en silencio y esperando que el país recupere su libertad. Recuerdo cuando pasó esta marcha enorme frente a Plaza del Sol, se le gritó criminales, asesinos, a los guardias que estaban ahí. Ustedes ven ese momento en el que se está destruyendo uno de los tantos rótulos en los que aparecía la pareja criminal de Ortega y de Murillo. Una marcha que comenzó en Metro Centro y que nunca terminó, porque llegó a Lupoli y la marcha no pudo avanzar, porque era demasiada gente. Era demasiada gente. Una de las primeras, o la primera gran marcha azul y blanco fue esta, el 23 de abril del año 2018. Nunca tuvo un fin, miren, ahí está la marcha. Impresionante. Y esa gente ahí está. Notable. Un mar azul y blanco. Esa fue la primera marcha. El 23 de abril del año 2018. Y otro evento que no se puede soslayar es que el 23 de abril, no el 2018, sino el 2019, Nicaragua se quedó sin la presencia física de Monseñor Silvio José Báez, el obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua, que fue llamado por el Papa Francisco para que saliera del país, ya que temía que su vida también fuera arrebatada por los criminales asesinos al servicio de la dictadura, porque había un plan para acabar con su vida. No debo dejar, no debo dejar a un lado la conspiración que hubo también de parte de algunos, de sus hermanos, para que el Papa lo sacara más rápido del país. Habían dos cosas. La premura del Papa, porque sabía que había un plan, pero también la indisposición de algunos de sus hermanos que venían, ¿cómo decimos en buen Nicaragua? Echándole carbón a Monseñor Báez porque sentían y sienten todavía una enorme envidia por este hombre de Dios que se ha arrojado con todo a denunciar valientemente a la dictadura de Ortega y de Murillo. Veamos cómo la prensa publicó en aquel momento la salida del Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Managua. Monseñor Báez Llevo a mi pueblo en el corazón, me duele irme, pero como hombre de iglesia y como hombre de fe quiero seguir los caminos de Dios a través de la mediación del Papa Francisco. Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, pero voy sereno y en paz sabiendo que estoy siempre disponible a servirle al Señor y a la iglesia donde nos pida y bueno, cuando me toque volver algún día si vuelvo pues seguiré siempre en medio de mi pueblo y sintiéndome orgullosamente nicaragüense y buscando lo mejor como pastor, como cristiano desde el Evangelio para este pueblo. Así recordaba el diario La Prensa o si informaba el diario La Prensa la salida de Monseñor Silvio José Báez que se encuentra acá en la Florida ¿verdad? Y que domingo a domingo se encuentra con el pueblo de Nicaragua en la iglesia Santa Ágata. En algún momento vamos a volver todos y ahí estaremos en Nicaragua y en Nicaragua libre. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau recuerde están esperando que ustedes resuelvan su problema legal migratorio con su gestión. puede representarlo en la Corte de Migración en la Corte de Apelaciones en la Corte Estatal la Corte Federal la Corte Suprema de Justicia y en cualquier ámbito para que su problema legal migratorio sea en realidad con una salida que usted quede satisfactorio 305 quede satisfecho perdón 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escriba obido13 arroba gmail.com si el doctor Oviedo Reyes no le resuelve su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo Arnoldo Guillén un arquitecto mexicano nicaragüense que fue secuestrado el pasado martes hombre de 61 años de edad vivió su propio calvario también en Nicaragua un opositor que vivía en Chinandega de muy bajo perfil pero fue secuestrado el martes pasado fue desaparecido de la vista pública esta persona que está en pantalla y fue expulsado de Nicaragua el pasado viernes el pasado viernes Joel Ibsan Sandino fue quien dio información sobre lo que estaba ocurriendo con Arnoldo Guillén fue capturado supuestamente por distribuir papelitos azules y blancos y fue entregado a las autoridades mexicanas a la cónsul de México en Nicaragua María Elisa Banda en el aeropuerto de Managua para que en un avión de Aero México fuese trasladado hacia su país expulsado también Arnoldo Guillén fíjense que déjeme fíjense que está pasando algo solo un paréntesis rapidito seis personas de diferentes familias de secuestrados políticos no han podido volver a Nicaragua salieron a visitar a cualquier país Estados Unidos o a visitar a sus familiares en otros países que no necesariamente son los de 222 y los 94 y una vez que han querido regresar a Nicaragua les dicen en el aeropuerto donde están que no pueden volver seis los que han podido decirlo otros prefieren callarlo y la dictadura sigue usando esto como un arma en contra de los opositores nicaragüenses Brenda Lee Valdelomar también fue secuestrada por la dictadura el pasado 17 de abril en Chinandega su hijo Hans Valdelomar dice que los agentes de la guardia sandinista llevaban varios días asediando la vivienda donde permanecía su mamá hasta que un día cuando ella salió a realizar compras fue detenida y secuestrada de manera arbitraria dijo el hijo de Brenda Lee la policía llevaba asediando días poniendo camionetas en la casa y como ella publicaba cosas en facebook tirándole al gobierno el 17 de abril a las 7 de la noche salió de la casa a comprar un queso y a las dos calles le interceptaron dos camionetas de la policía la montaron a la tina y se la llevaron a Managua denunció su hijo Hans Valdelomar la opositora es miembro del partido liberal constitucionalista y residía en la colonia Roberto González en Chinandega estuvo publicando en sus redes sociales asuntos acciones conmemorativas del quinto aniversario y está vean ustedes a los 5 años de la represión de la dictadura de Ortega contra el pueblo nicaragüense yo sigo en pie de lucha exigiendo justicia para las madres que le asesinaron a sus hijos y libertad para todos los secuestrados políticos si no hay paz para el pueblo pues tampoco que haya tranquilidad para el régimen de los Ortega Murillo eso es lo que publicó ella y le ha costado caro porque la dictadura también la ha secuestrado otro secuestro Robin Miguel Ramírez este joven este eliano era coordinador de la pastoral juvenil FTA de la parroquia Cruz del Calvario y también coordina las pastorales juveniles del decanato Clemente Carranza y es el encargado del área de formación a nivel diosesano a él se lo llevaron dice un parroquiano a pie con las esposas puestas y así recorrieron hasta el barrio El Rosario luego lo llevaron a la estación policial Boris Vega que queda al otro extremo de la ciudad indicó esta persona que dio su testimonio después de haber visto la detención que cree que el recorrido fue con el fin de humillarlo y dejar un claro mensaje represivo para los demás católicos se lo hicieron caminar cantidad de cuadras desde su casa hasta el otro extremo de la ciudad enchachado y para que la gente lo viera lo hicieron público y caminar y caminar y caminar enchachado sí señor y con una camisa de la iglesia católica puesta nadie nadie lo grabó nadie le tomó una fotografía porque implicaba implica también ser secuestrado increíble ¿quién dijo eso? doña Díquel ustedes escuchan muy bien ¿verdad? disculpen dejemos ahí porque si no se nos va a ser demasiado largo el programa doña Díquel téngalo a mano para los días siguientes que siempre son vigentes estamos en abril Antonio Sánchez otro secuestrado esto fue el 19 de abril a las 9 de la noche este señor que está en pantalla lo secuestraron en el municipio de Catarina la guardia sandinista ¿por qué? nadie lo sabe pero lógicamente que algo van a inventarle porque para inventarse cosas son arrechos así que los secuestros han seguido los destierros han seguido sin parar van llenándose nuevamente los espacios que dejaron abiertos o vacíos los 222 exercelados incluyendo cuatro que me parece a mí y lo digo con más con más propiedad cada vez fueron montados en ese avión el chino enoc los hermanos Camacho Humberto Pérez Larga Espada y Roberto Lario vinieron con el objetivo de crear problemas más allá de que si nos caen bien o que nos caen mal ustedes ven al chino enoc con cualquiera con cualquiera entonces ya ese cualquiera es cuestionado porque está con el chino enoc el chino enoc vino para eso yo siempre he dudado de ese secuestro yo siempre he dudado de esa victimización que hay de él me perdonan los que creen que el chino enoc también es una víctima yo no creo eso creo que el chino enoc está haciendo un trabajo de inteligencia de contra inteligencia de como quieran llamarlo ustedes yo no creo ni lo más mínimo en él ni lo más mínimo y hay gente que ha criticado al estero alemán y yo creo que el estero alemán ahí se repaló porque una fotografía permitió que lo entrevistara yo creo que ahí es clarísimo decirle mira bro no te puedo dar una entrevista porque yo no estoy de acuerdo con que vos estés aquí porque vos mataste gente si hubiera estado en un tranque al que vos estabas disparándole probablemente me hubieras matado a mí y yo no voy a verte como una víctima cuando hasta hace poco defendía a daniel ortega estabas en contra de rosario burío porque sos un fanático de ortega y ahora si es que es una dictadura a la que hay que sacar del poder porque vos caíste preso hasta que caíste preso en dictadura yo así le hubiese dicho yo creo que el estero es un joven que pues tiene su carisma y cariño de una gran parte de la población y sus críticos le cayeron encima y con toda la razón al ver una fotografía y después una entrevista que yo mirale estaría incómodo en la entrevista si estaba incómodo pero no se la hubiera dado yo le dije yo me abro no te puedo dar una entrevista ni te puedo dar palabras a vos porque yo creo que aquí hay una enorme diferencia entre todos los que somos opositores y vos punto ah y no se que hubiera dicho el chino el tal ester se la da eso es lo que hubiera dicho ya ya pero al 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 excederse el ester en educación por decirlo de alguna manera cortesía los que lo tienen en la mira se le fueron encima no pararon no pararon pero bueno eh eh lo que decía doña Dickel saca unos comienza a meter a otros para ir llenando los espacios llenando los espacios que han quedado por ahí recuerde usted que Just Roots Color Bar está esperando que que marque el 281 888 5184 para que haga su cita en Just Roots Color Bar y se practique el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello en la 6809 Chimmy Rock haga su cita vaya y nunca se va a arrepentir de haber eh puesto su cabello en las manos de Just Roots Color Bar porque nunca va a lucir eh tan pero tan esplendoroso como cuando salga de este salón que es el mejor allá en la ciudad de Bel Air en Texas hubo una marcha este fin de semana en Los Ángeles y yo a todas las marchas aquí todas las marchas de los azules y blancos les damos espacio las tenemos siempre positivas porque hacen lo que en Nicaragua no se puede hacer si señor entonces aquí están las imágenes algunas imágenes de la de la marcha de los nicaragüenses allá en Los Ángeles nos parece que es importante eh resaltar dejemos el ambiente libertad para los presos políticos libertad para los presos políticos libertad para Nicaragua libertad para Nicaragua ¡Abrín vive! ¡Abrín vive! ¡Abrín vive! ¡Abrín vive! ¡Abrín vive! ¡Abrín vive! marchamos porque queremos una Nicaragua libre de dictadura por la libertad justicia y democracia ¡Libertad! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad para Nicaragua 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 ¡Libertad para Nicaragua! 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 ¡Libertad para Nicaragua ¡Libertad ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Matabarca! ¡Viva Nicaragua! Parte del ambiente que se vivió en Los Ángeles este fin de semana, una marcha azul y blanco, conmemorando el quinto aniversario de la rebelión de abril. Ahí estaba Medardo Mairena, entre los participantes. Ahí ven ustedes a Max Erez, a Alex Hernández, a Lester, digo, a alguien carcacha. Aquí está Doña Coquito, ¿eh? Doña Flor, Doña Coquito está enferma. Por dicho sea, de paso está enferma, Doña Coquito. Está muy mal. Y han pedido ayuda, Doña Dickel, si usted más adelante pongamos la manera en la que se le puede apoyar a Doña Flor. Doña Coquito, la señora del Huipil. Doña Flor es la señora del Huipil. Y Doña Coquito es la abuelita vandálica que regalaba agua en las manifestaciones, ¿se acuerdan? Entonces, ahí estaba Medardo Mairena, líder campesino, y habló con los que estaban presentes en la manifestación de Los Ángeles. Señaló que se trata de 10 años de lucha del movimiento campesino, donde les ha tocado asumir costos altos, la vida de algunos de sus miembros, sangre, cárcel, destierro, entre otras cosas. Escuchemos a Medardo Mairena. Vamos a gustar 10 años de estar organizado, 10 años de sufrimiento, 10 años de venir ofrendando sangre, luto y dolor, por querer heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, las nuevas generaciones que vienen creciendo, una libertad. Que tengan mejores oportunidades que las que nosotros hemos tenido. Y que no pasen por ese calvario que nosotros hemos pasado. Quiero dar gracias a nuestra familia, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por no dejarnos solos cuando nosotros estábamos en la mazmorra, secuestrados por la dictadura. Gracias por cada una de las oraciones que ustedes hicieron. Gracias a mis hermanos campesinos porque siempre seguimos firmes y hemos resistido desde adentro del país, desde la cárcel. Medardo también dijo que no duda que los guías espirituales, entre ellos el obispo de Matagalpa, siguen sin doblegarse a pesar de las torturas en las celdas donde él estuvo también recluido. Esas celdas de castigo que eran para quebrar a cualquiera, sin embargo, no lo hicieron con él y él duda que lo logran con los guías espirituales. Y no tengo ni la mínima duda que nuestros guías espirituales, aunque están tras la mazmorra de la dictadura Ortega Murillo, continúan firmes. Pudimos ver el rostro de Monseñor Álvarez. Nadie me va a contar el cuento del sufrimiento de que él está pasando. Ahí me tuvieron a mí en estos mil dieciocho, igual que a Pedro Mena, y a muchos hermanos de lucha que sabemos lo difícil que es estar en ese lugar. Pero aún ahí resistimos y con mucha fe y esperanza pudimos alcanzar la misericordia de Dios para que hoy fuéramos un milagro hecho realidad. Y realmente se trata de un milagro, porque si uno piensa en las palabras del Betusto cuando dijo que iban, ni con cadena perpetua, iban a pagar con sus crímenes y los vemos ahora caminando libremente por las calles de Estados Unidos, aún sufriendo de destierro y una infame desnacionalización, pues se trata de un milagro. También estaba Félix Maradiaga en esta actividad y dijo a los presentes que no se le puede pedir más al pueblo de Nicaragua dentro del país. Que hay que unirse para que la comunidad internacional sienta que existe visión conjunta, homogénea y armónica en los nicaragüenses sobre las acciones que hay que llevar adelante para presionar al régimen. Pero tienen que ser unidos, de lo contrario, es muy difícil. Ya a la gente que está en Nicaragua no le podemos pedir más. Han sufrido muertos, confiscación, exilio. Ahora la lucha viene desde lo internacional. Pero para poder movilizar todas las herramientas de la diplomacia contundentemente contra la dictadura, es fundamental que vean un pueblo unido bajo una sola bandera. Yo les pido, en nombre de los presos políticos, en nombre de los muertos, que no vamos a olvidar jamás. ¡Puida más sanciones! Que no se dejen confundir por las voces de división. El plan es muy claro. No vamos a aceptar ninguna transición política ni ningún pacto por encima de la sangre de los asesinados. ¡Nunca! No vamos a aceptar elecciones con el tirano fraudulentas. No vamos a aceptar que nos dividan. Y los nicaragüenses estamos dispuestos a seguir trabajando incansablemente. Pero necesitamos unirnos. De igual manera, pidió a los nicaragüenses a que no se expongan. Ya dentro de Nicaragua es muy difícil. Pero también les pide que no se rindan en la resistencia silenciosa. Félix Maradiaga dice que Nicaragua, azul y blanco, no va a aceptar la esclavitud como régimen de vida. También quiero decirle a los nicaragüenses que están allá, en cada rincón de ese país precioso, que no se expongan, que vamos a trabajar cada día sin descanso, que la cárcel nos hizo más fuertes y que el amor que ustedes notan nos hace más fuertes para recuperar la democracia y la justicia de ese país que es nuestro, que nadie nos va a arrebatar, un país que sigue, como decía Rubén Darío, hablando en español y rezándole a Jesucristo. Un país que no va a permitir jamás una tiranía que no nos permite ni siquiera nuestro viacrucis, una tiranía que no nos permite ni siquiera nuestra fe, una tiranía que asesina niños, una tiranía que roba la propiedad privada. No vamos a aceptarlo. No vamos a aceptar la esclavitud ni el exilio permanente. Ese es el mensaje que les mandamos. Muchas gracias por resistir. Muchas gracias por estar unidos. Muchas gracias por el amor a Nicaragua. Bendiciones. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Es parte de lo que ocurrió en Los Ángeles este fin de semana. También 11 expresidentes piden que los asesinos Ortega y Murillo sean llevados ante la Corte Penal Internacional. El Grupo Libertad y Democracia, que está integrado por 11 expresidentes, expresaron su disposición a colaborar para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sea llevado a la Corte Penal Internacional de Justicia ante el quiebre democrático de Nicaragua y las reiteradas violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Veamos parte del pronunciamiento, el comunicado que emitieron este fin de semana el Grupo Libertad y Democracia. Acá está la declaración del Grupo Libertad y Democracia ante el quiebre democrático en Nicaragua. En la siguiente página están los puntos donde hacen referencia a la necesidad de que Ortega y Murillo sean llevados ante los tribunales internacionales. La siguiente página, vamos a ver si podemos tenerla en pantalla. Está añadida y acomodándola nada más acá para que ustedes lean. Dice La situación actual Estoy tratando de ubicarla también. La situación actual en el punto 3 requiere en forma urgente una reflexión creativa por parte de los gobiernos comprometidos con el Estado de Derecho, la democracia y la justicia para las víctimas inocentes de la dictadura nicaragüense. Cuatro, nuestro compromiso para colaborar en nuestros mecanismos que permitan responsabilizar internacionalmente a Nicaragua por sus acciones incluyendo demanda ante cortes o tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia por violaciones flagrantes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra la tortura. Cinco, exhortamos a los gobiernos de América Latina a tomar acciones orientadas a dicho fin y desplegar todas las herramientas en el marco del derecho internacional para facilitar la operación de la justicia internacional. Y firman este documento el expresidente de Costa Rica Rafael Calderón, el expresidente de Colombia Iván Duque, Osvaldo Hurtado el presidente de Ecuador, Mauricio Macri el presidente de Argentina, Jorge Quiroga el presidente de Bolivia, Felipe Calderón el presidente de México, Mireia Moscoso el presidente de Panamá, Mariano Rajoy el presidente de España, Miguel Ángel Rodríguez el presidente de Costa Rica, Andrés Pastrana el presidente de Colombia y Sebastián Piñera el presidente de Chile. El grupo Libertad y Democracia pronunciándose para que Ortega y Murillo sean llevados a los tribunales internacionales y particularmente ante la Corte Internacional ante la Corte Penal Ante la Corte Penal Internacional. Dice por acá uno de los mensajes que veo por aquí en el YouTube dice Ángel Gabona López era mi sobrino y fue un golpe duro ver el video tan claro con la policía pasando por ahí y no hicieron nada más bien empezaron a perseguir a sus padres allá en Blufles. Durísimo, durísimo de Ángel que sigue siendo también materia pendiente para alcanzar justicia para lograr. Dice doña Deick que por favor le den me gusta a Café con Vos. Sí, eso fue lo que me dijo ahorita. Que me ayuden con los likes y decirle a mí. Ya está. Dele me gusta a Café con Vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Va, baja dice doña Deick que le nos me gusta. Así que hay que darle me gusta para que ustedes y nosotros siempre nos sentamos contentos de alcanzar un buen número de me gustas que nos permitan estar siempre dentro de las recomendaciones primeras que haga YouTube a cualquiera que busque información sobre lo que pasa en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Monseñor Silvio José Báez durante su humilía de este este domingo se refirió al pasaje del Evangelio en donde dos discípulos que habían sido testigos que habían sido testigos de su crucifixión iban de camino a Emaús que era su pueblo natal o su pueblo de origen situado más o menos cerca de Jerusalén. Dice Monseñor y bueno dice Monseñor mencionando la palabra de Dios que iban frustrados tristes por todo lo que habían vivido porque estar cerca de Jesús había sido un sueño lindo pero que se había acabado para ellos en esa crucifixión iban platicando entre ellos iban hablando iban intercambiándose pero iban tristes y dice Monseñor y hay que entender las palabras que nos presenta el Obispo auxiliar de Managua que cuando domina la desesperanza y la tristeza viene la tentación de volver a Emmaus y volver a Emmaus es volver al pasado hay gente yo me he encontrado con gente que siente que estábamos mejor antes del 2018 que estábamos mejor cuando estábamos peor y es esa tentación cuando uno mira todo lo que ha pasado y lo cruel que ha sido esto y el costo que ha tenido pues lógicamente que hay pensamientos como ese de que estábamos mejor cuando estábamos peor pero dice Monseñor Báez a Emmaus no se puede volver de ninguna manera no se puede contemplar la vuelta al pasado como la solución a la tristeza y la desesperanza que se vive en el presente escuchemos al Obispo auxiliar de Managua cuando nos dejamos dominar por la desesperanza y la tristeza o cuando nos sentimos cansados de luchar aparece aparece la gran tentación de volver a Emmaus continuamente somos acechados por esta tentación volver atrás bajar los brazos dejar de luchar no esperar ya más a Emmaus no hay que volver a Emmaus no hay que volver no es la solución volver atrás volver al pasado sentirse resignado y decir aquí estoy tranquilo mejor estoy aquí y no hago nada y le decía que de acuerdo al pasaje bíblico iban hablando los dos discípulos porque hay que hablar aunque sea para discutir pero hacerlo decía Monseñor con sinceridad y con respeto escuchen bien y ustedes concluyan a qué se refiere Monseñor Baez porque se deben de cuidar las palabras porque el lenguaje hipócrita y el discurso destructivo no nos deja encontrar puntos de acercamiento solo nos aleja del bien común y del objetivo común acá está lo que dijo para Jesús es suficiente que vayamos hablando entre nosotros no importa si lo hacemos con dudas y en forma equivocada no importa incluso si hablamos para discutir Jesús interviene en nuestras pláticas y discusiones con tal de que hablemos con sinceridad y respeto cuidemos nuestro modo de hablar cuidemos nuestras palabras porque lo que impide la presencia de Jesús resucitado lo que impide la vida lo que impide el amor y la esperanza es el lenguaje hipócrita la palabra destructiva y el discurso descalificador de los demás e invitó a superar la rigidez mental los discípulos creían que Jesús era el Mesías pero lo creían como un Mesías que lo iba a liberar de una opresión física más allá de liberarlos del yugo del faraón no vieron cuál era el objetivo en aquel momento y les agobiaba precisamente la ausencia del Mesías y se habían quedado pensando en que no habían logrado el objetivo Jesús había venido otra cosa pero la rigidez mental les hacía pensar que esa crucifixión había acabado con la misión de Jesús y la misión de Jesús más bien comenzó en la cruz ahí comenzó con su pasión y con su entrega para redimir de nuestros pecados entonces esa rigidez mental que muestran esos dos discípulos que van por ahí y que se encuentran con Jesús en el camino pero no no lo reconocen caminan hablan con él les cuentan lo que pasó la frustración que tienen Jesús los lleva o se queda con ellos porque estaba oscureciendo y el camino era largo y le pidieron quédate con nosotros es tarde y estando ahí Jesús partió el pan nuevamente repartió el pan y repartió el vino e hizo la oración y fue ahí donde lo reconocieron porque no lograban estaban ciegos no lograban ver que era el mismo maestro el que estaba con ellos pero su rigidez mental también estaba anclándolos no los dejaba superarse las ideas dice el monseñor que nos atan al pasado casualmente son las que no nos dejan avanzar cuando nos apegamos a determinados esquemas mentales con rigidez ya no somos capaces de volver a empezar la realidad es superior a la idea nos enseña el papa porque las ideas las fabricamos la realidad está allí querramos o no cuando nos cegamos ideológicamente cuando las ideas nos ciegan ya no vemos la realidad ya no somos capaces de intuir caminos nuevos y nos cerramos a la verdad y a las sorpresas de Dios algunas ideas se arraigan tanto en nosotros que nos encierran en el pasado nos hacen intransigentes y nos impiden transitar por caminos nuevos gran mensaje del obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperando que usted se presente para que cualquier problema que tenga en su dentadura sea resuelto por los mejores 305-223-7766 es el teléfono márquele a su cita y sonría siempre plena y orgullosamente atendiendo su dentadura y su sonrisa en Sweetwater Dental Clinic dice Mildred Rayo añade que apareció en la Gaceta Diario Oficial en Nicaragua su título de arquitecta es una cosa incomprensible porque Mildred está desnacionalizada no existe porque eso no existe en Nicaragua como todos nosotros los que nos han quitado la nacionalidad y extrañamente hoy compartió con alegría pero también con un poco de rabia su mensaje que su título de arquitecta ha sido publicado en el Diario Oficial de Nicaragua digamos ahí dice suscrita dirección de registro Universidad Nacional de Ingeniería certifica que ta 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 se inscribió el título que dice Universidad Nacional de Ingeniería URI por cuanto Mildred Giselle Rayo Ramirez natural de Nicaragua con documento de identidad la cédula ha aprobado en el mes de abril de 2022 los estudios y requisitos académicos conforme el plan de estudios de la carrera de arquitectura por tanto le extiende el título de arquitecto con facultades y prerrogativas que legalmente le corresponden dado en la ciudad de Managua a los 5 días del mes de septiembre del año 2022 ahí autoriza Glenda Melasque Meiling Ponce es conforme que que se suscribió 5 de septiembre del 2022 y aquí está el tuit de Mil de Rayo que dice hoy además de que cumplimos 5 años de haber conformado a un Nicaragua dicho sea de paso saludamos a los muchachos de aún 5 años de haber sido conformados me entero de que inscribieron mi título en la gaceta otro sueño que como joven me arrebataron poder celebrar mi cartón que tantos años me costó conseguir pero seguiremos trabajando por una Nicaragua libre dice el tuit de Mildred Rayo ha estallado un escándalo porque Nicaragua va a participar en la serie del Caribe de béisbol en el año 2024 y sabe donde va a ser la serie aquí en Miami el escándalo no es que Nicaragua participe porque si tuviesen las credenciales para hacerlo uno diría pues que vengan si juegan bien ¿cuántos juegos ganó Nicaragua en el mundial ahorita? ¿cuántos? o sea ni siquiera los amistosos ganó bueno pero los amistosos no cuentan al final si ganaron el punto es ya en los juegos de verdad ¿a quién le ganaron? a Israel ni siquiera a Israel así diga dominicana con esas papiadas las que le pegaron pues resulta que dicen los que manejan los negocios de los Marlins acá en la Florida que jugaron fantásticamente ahora que vinieron y que por eso han sacado escuchen bien a Colombia y a Panamá que siempre juegan a la serie del Caribe para que entren Nicaragua y Curaçao pero el escándalo está en qué es lo que hay detrás de esta selección no me refiero a la selección nacional o a la selección de la dictadura porque no es ni siquiera nacional de la dictadura que es lo que hay este periodista colombiano publicó un tweet que dice lo siguiente vamos a ver aquí está Nicaragua garantiza más de un millón de dólares para ganarse un cupo en la serie del Caribe Miami 2024 no hay corazón el billete mueve al mundo cuando la serie salga de Miami volverían a invitar a Colombia y Panamá sí otro tweet que dice lo siguiente la liga profesional de béisbol de Colombia desde la asamblea en Caracas en medio de la serie del Caribe dijo que no asistiría a Miami bajo las exigencias del comité organizador que implicaban aportar de entrada 200 mil dólares más los gastos de estadía viáticos transporte e imprevistos sólo el Ministerio de Deportes de Colombia pudiera fíjense ustedes este periodista deportivo colombiano abre una gata mal porque dice que Nicaragua pagó más de un millón de dólares sólo por participar en esta serie en la que nunca ha participado nunca ha estado y resulta pues que llegó este tal Chema Sánchez José María Sánchez que está a la orilla Nemesio Porras este de barba llegó a decir ahí a Managua el de Camisa Cuadro lo conoce la mayoría de los nicaragüenses porque se trata del que hace el papel del director del Instituto de Deportes el de la izquierda que está con Nemesio ese es Chema Sánchez pues se llegó la semana pasada a decir que era posible que la candidatura de Nicaragua ya hoy oficializaron de que van a participar en la serie del Caribe entonces fue a negociar cuánto iba a pagar Nicaragua un millón de dólares ustedes saben lo que es un millón de dólares señores enutrios ustedes que ganan miserablemente en alguna institución del estado y que se penquean porque yo tengo que hacer una cosa el trabajador del estado que no tiene que ver con las decisiones de dirección ese trabaja ahí tiene que hacer un trabajo a vos te hablo a vos que sos un trabajador intermedio que ganas ¿qué? 8 mil pesos 10 mil pesos en Nicaragua vos te imaginás que se pudiera hacer con un millón de dólares en Nicaragua aquí y en cualquier parte un millón de dólares pone a temblar a cualquiera no hay nada más nervioso que un millón de dólares pues resulta que entonces Nicaragua dice el periodista colombiano que de entrada 200 mil y pensando ya que Colombia estaba clasificada eso pensando que ya estaba clasificada porque siempre ha jugado y resulta pues entonces que se trata de un millón de dólares para que juegan en el Loan Depot Park aquí en Miami en el estadio de los Marlins Dios mío es una cosa obscena esto vomitivo díganme doña que la empresa privada va a soltar un millón de dólares para pagarlo pues no sé no sé si irán a recuperarlo por ahí lo cierto es que para un país donde falta el dinero donde las cosas son sumamente complicadas para llevar el plato de comida al hogar los tres tiempos de comida un millón de dólares para complacer a Nemecito y compañía y que vengan los enutrios otra vez aquí verdad andar paseando por la Florida y por Miami en los moles en las playas y disfrutando de la libertad de verdad eso es realmente vulgar no ofensivo doña Nadia que lo escucho ya le dije usted dice doña Nadia que lo que quiere es normalizar a través de la jugadera de la selección pues la verdad es que a este Chema Sánchez lo que le interesa son el millón y a la dictadura amargarnos la vida porque eso si nos molesta que venga otra vez aquí a Miami la selección sangrienta de los sandinistas y que saquen un millón de dólares escuchen bien un millón de dólares para pagar su participación o para pagar el cupo que les parece y me dice que lo van a reponer que lo van a reponer si al final para ellos a ver para Payo para Laureano para la Camila para Juan Coca y para los vástagos de los criminales del Carmen un millón de dólares de cualquier cosa si hombre solamente ponganse a pensar ustedes a través de las empresas de publicidad a través de difuso no porque tuvieron que puentear por otro lado porque está sancionado pero para mencionarles una empresa de publicidad de la dictadura cuánto dinero recibe del estado porque mami y papi así lo dispusieron cuánto recibe Canal 13 cuánto recibe Canal 4 cuánto recibe son millones en publicidad entonces cuando les hablas de un millón a ellos este más está hablando tonteras lo que pasa es que para él un millón de dólares un montón de plata para nosotros no para los chicles un millón de dólares viendo porque así o sea cuando cuando tenés toda la facilidad del dinero del estado lo tenés a tu disposición pues miras eso como cualquier cosa como cualquier cosa pero bueno es lo que se ha informado hoy ya oficialmente Nicaragua va a participar en la serie del Caribe pero no fue porque jugaron bien como llegó a decir este este miembro del comité organizador de los juegos del Caribe este Chema Sánchez que dice que llegó es que Nicaragua jugó muy bien dice en el mundial jugó muy bien Nicaragua vamos con la siguiente información para ir cerrando en contexto y es que el presidente de Guatemala el presidente Jean Matei desde el sábado que salió de Guatemala hacia Taiwán le dio una bofetada a Ortega en su intención de que Taiwán se haya expulsado del Zika y en su intención de que Rusia sea incorporada como observador del organismo regional acá está lo que dijo el sábado antes de viajar hacia Taipei vamos a Taiwán porque vamos con unas maletas cargadas de emociones de buenas noticias para llevar a los inversionistas que muy pronto vendrán a Guatemala desde Taiwán en donde firmaremos un contrato de neoshoring donde nos acercaremos más a los industriales del Asia que vendrán a Guatemala a generar más empleo la situación económica en Guatemala va volando el país lo reconoce en todas las agencias internacionales del que miden los riesgos lo reconocen como el país de Latinoamérica el único que ha crecido sostenidamente en las tres calificadoras vamos para adelante y vamos seguros de que este camino nos tiene que llevar incluso a enfrentar las amenazas de China continental en donde nos dicen que si vamos a Taiwán nos van a perjudicar incluso en lo personal pero Guatemala ha sido siempre respetuoso de la soberanía Guatemala siempre ha sido respetuoso de la libertad y Guatemala con su vocación pacifista nos vamos a Taiwán a lanzar también al mundo el mensaje muy claro de que los países tienen derecho a ser de autogobernarse y de poder tener sus propios territorios sin que otros países grandes o pequeños los invadan los amenacen como lo hizo Rusia con Ucrania en donde el presidente Zelensky está resistiendo a sangre y fuego seguramente Ortega ya va a salir la próxima vez diciendo que Guillain-Mattey es agente de la CIA que está comprado por el imperio y que está rendido ante Washington porque no deja avanzar a Centroamérica en su disposición de dejar entrar a Rusia como observador en el SICA y también frente a esa posición de expulsar a China a Taiwán señalándola de que es una base militar del imperialismo que participa en el SICA eso fue lo que pasó el sábado esto lo dijo hoy ya estando en Taiwán reitera que no va a afirmar nunca algo que vaya en contra de los intereses de los guatemaltecos y en este caso la relación con Taiwán es mucho más beneficiosa para su país bien nos encontramos en la cancillería en el salón de recepciones del aeropuerto de Taipei aquí en Taiwán me acompaña el canciller y el embajador de Taiwán en Guatemala Miguel Sao muy contentos de estar y iniciar esta gran visita aquí a Taiwán con nuestro socio aliado amigo y sobre todo un pueblo hermano que lucha por su soberanía y por su libertad y la cual Guatemala acompaña con toda la fuerza y desde donde lanzaremos un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a los países la soberanía pero sobre todo el respeto a la independencia de los pueblos esto debe tener con agruras al criminal del Carmen y también a su patibularia Murillo porque la semana pasada que llegó Sergué y Lavrov pensaban darle el galardón aquí está pase por favor por alfombra roja a tomar posición de su asiento posición de su asiento aquí como observador del SICA negativo.com buscate a otro porque con nosotros aquí le dice Rodrigo Chávez y Alejandro Gamatey con nosotros aquí Nel Pastel no hay forma no hay forma porque son invasores que matan a gente todos los días allá en Ucrania vamos a la pausa comercial y volvemos con Francisco Larios que es dirigente del movimiento del Congreso de los Nicaragüenses Libres director de la revista Abril ¿cómo salir de la dictadura sin llegar nuevamente a ejércitos armados reaccionarios sin volver a una guerra civil hay maneras vamos a escucharlo luego de la pausa comercial antes recuerde que la familia multiservice de North Miami está esperando que usted se acerque a ellos para resolver problemas relacionados con los seguros problemas relacionados con usted quiere comprar vender propiedades también en la familia multiservice encuentra este servicio también temas relacionados con migración por ejemplo el tema del parol humanitario usted puede llegar hasta la familia multiservice para que le ayuden a despejar cualquier pregunta que tenga sobre esto y le ayuden también a llenar mejor dicho el formulario del parol humanitario temas de seguros temas de seguro de vida seguros de casa seguros de autos todo esto lo encuentra en un mismo lugar en la familia multiservice de North Miami ahí tiene los teléfonos a los que pueden marcar para que esté trabajando usted muy de cerca con una firma de gran prestigio de mucho respeto acá en Estados Unidos llámelo desde cualquier parte de Estados Unidos y trabaje de cerca con la familia multiservice que también le ofrece servicios de transporte de carga puerta a puerta de aquí hasta Nicaragua hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para ser patrocinador de este programa desde tres dólares mensuales usted sea uno de los que junto a otros otros nicaragüenses decenas de nicaragüenses que son Patreon rompen con nosotros el muro de la censura que Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nicaragua pausa y ya regresamos con Francisco Larios nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos amigos no puede no puede no puede no puede ser